Ay, fíjate que casi no pude dormir. Y es que en las noticias me he enterado de que hay nuevos contagios de COVID y además algunas personas que conozco se han contagiado de COVID. Por eso estoy preocupado, nervioso, preocupado, nervioso, preocupado. Pues acuérdate del dicho. ¿Qué dice el dicho? Es mejor estar ocupado que preocupado. ¿Y eso qué significa? Que tú nada más estás preocupado pero no estás haciendo nada por protegerte. ¿Cómo? No te entiendo. ¿No me entiendes? ¿Qué no te han dicho muchas veces que hay que usar cubrebocas, especialmente en tiempos de contagio? De nada sirve preocuparse si uno no se ocupa. Es mejor estar ocupado haciendo lo necesario que preocupado. ¿Entendiste? Ay, sí. Mejor voy por mi cubrebocas, ¿verdad? Claro. Ay. 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 Gracias por ver el video.